Dominicana. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se sentirá o se sentiría el fenecido ya profesor Juan Bosch de ver en lo que se convirtió su partido? A lo que llegó el partido que él fundó, que en su mayoría se divorció de los principios bajo los cuales el profesor Juan Bosch fundó dicho partido. Al ver que hoy altos integrantes de su partido están tras las rejas por corrupción. Y pues celebramos ese 112 aniversario del natalicio de Juan Bosch con el apresamiento de Jan Alain Rodríguez, ex procurador general de la República y miembro del comité político del PLD y mano derecha también de quien fuera expresidente Danilo Medina. Y ya que mencionamos a Danilo, cabe refrescar la memoria de que hay dos hermanos de Danilo y su guardaespalda también implicados por corrupción, es decir, su círculo más íntimo y más cercano. Y aún así se atrevía Danilo a decir, pero ¿cuál corrupción? Así es que, Víctor... O sea, que el profesor Juan Bosch, ¿verdad? Yo diría que hasta gracias a Dios que Juan Bosch está muerto, porque si no se muriera y se muriera. Hoy debe de estarse moviendo... Revolcándose en la tumba. ...en la tumba, ¿verdad? Por ver cómo se ha ido a la deriva la institución política que él fundó y que estaba llamada, o que están llamados, ¿verdad? A servir al pueblo. Y a permitir que este país se pudiera enrumbar por el desarrollo en el que él creyó siempre hasta el momento de fallecer. Así que, ciertamente, hoy se celebra el 124 aniversario del natalicio de Juan Bosch y encuentra esta institución que él formó en esta situación. Aunque la carta de invitación que nos envían, ¿verdad?, al Partido de la Revolución Dominicana, con motivo del natalicio, pues habla que encuentra al partido en un proceso de... De reformación. Y que reformen ese partido, porque, en verdad, los partidos políticos son parte de la democracia, Víctor, y no podemos generalizar tampoco, ni es que lo estamos haciendo, porque sabemos también que allí, en ese partido, todavía hay personas íntegras. Lo que pasa es que los más bellacos a veces no le dan paso y hasta maltratan a los que son íntegros. Esa es la triste realidad. Y tú decías ahorita, ¿cómo habrá pasado el ex procurador de la República su primera noche tras las rejas? Y no es que mucha gente ayer se frotó las manos, tal vez feliz y contento, porque lo ideal hubiese sido que ese tipo de situación no hubiese pasado, pero no hubiese pasado porque realmente las cosas se hayan estado haciendo bien hechas, o se hubiesen hecho bien, de manera correcta y adecuada, como esperamos todos. Entonces, lamentablemente, ahí está acusado y tiene que responder por esas acusaciones y demostrar realmente que él no tiene nada que ver. Es el momento y la oportunidad que él tiene de hacerlo. De hacerlo. Son 18 los imputados en el caso de corrupción de la Procuraduría General de la República. En el operativo, la operación Medusa, ya entrada a las obras de ayer, pues cayó la octava, el octavo de este grupo, que es una ingeniera, ¿verdad? Encargada de... Sí, que era la encargada de los presupuestos y demás de las obras de las cárceles. Y pues según unas informaciones del Ministerio Público, el cabecilla era Jan Alain, el ex procurador. ¿Quién pasó, Víctor? Jan Alain, de carcelero a prisionero. Y esta situación, de manera especial, en el caso de Jan Alain, pues debe llamarnos a nosotros y a todos los dominicanos a reflexionar. Porque la vida te da... tiene altas y bajas. Entonces, por muy alto que tú estés, nunca pienses que te vas a mantener en las cúspides. Eso, por ejemplo, tú puedes compararlo con el mundo artístico, que en un momento de fama, los artistas se encumbran tanto, que creen que esa es una vida y una situación que la van a estar viviendo ya por siempre. Y eso es efímero. El poder también es efímero. Entonces, hay gente que cree que lo va a mantener siempre. Porque usted recordar esos momentos, por ejemplo, donde la hoy magistrada y procuradora general de la República fue vejada, ¿verdad? Y hasta puesta en situaciones muy difíciles. Conociendo todo el país, quién es la doctora Miriam Germán. Y tener de frente a Jean Alain Rodríguez, ex procurador de la República, y hoy, ¿verdad?, lamentablemente... Digo lamentable porque nadie quisiese pasar por una situación como esa, pero si usted metió la pata, esas son las consecuencias. Víctor, en marzo del 2019, creo que fue la evaluación, hace ya dos años, que se le hizo a Miriam Germán, ese atropello que hizo Jean Alain contra Miriam Germán. Y no es que esto sea una venganza, sino que... Perdón, por eso te decía, que esto es una situación que debe llamarnos a la reflexión. Usted ver, por ejemplo, actualmente, ahora mismo en las redes, doña Miriam Germán respondiendo, fate to fate, por las preguntas sin necesidad y el cuestionamiento que se le hizo en ese momento. Y yo de usted ver cómo las cosas se han cambiado. Hoy yo estoy de este lado y ahora tú estás del otro lado. Pero también viendo con la gallardía y la capacidad y la profesionalidad con que ella ha sabido manejarse. Manejar, que se inhibió, que se ha apartado del caso para que no se vea como una persecución o una venganza por parte de ella. Ella dijo, me aparto, me inhibo del proceso mediante una comunicación. Pero es bueno... Voy a refrescar un poquito la memoria, Víctor, porque es bueno saber el contexto de cómo fue tratada doña Miriam, ese atropello que le hizo Jan Alain. Pero sobre todo es una frase de 10 segundos que ella le dice en ese interrogatorio injustificado e inapropiado y fuera de lugar que le hizo Jan Alain a la magistrada Miriam Germán. Escuchemos la palabra. Si esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Muchas gracias. Y es cuando doña Miriam le dice a Jan Alain ahí que si fuera de doble vía, el interrogatorio, habláramos de Jan Alain. Doña Miriam, pasaron más de dos años, dos años y algo, pero ahora sí se está hablando de la doble... Se está hablando de él en este momento. Y como usted lo dijo allí, yo creo que sí, que no había intención de esclarecer, sino de dañar en ese entonces. Y ahora ha quedado demostrado que el acusador, cuando usted señala, Víctor, y por eso es que ese refrán no falla, cuando usted señala a otra persona, recuerde que los otros dedos le están apuntando a usted. Así es. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo en este país y con respecto a ese tema, ya todo el mundo sabe la información, el ex Procurador de la República está ya detenido junto a siete personas más y otros que están pendientes de que la justicia lo va a requerir. Vamos a una pausa porque ya está preparada nuestra compañera, la doctora Milagro Sierra, que como siempre comparte cada miércoles este segmento tan importante. Decíamos al principio que hoy la doctora nos va a hablar de esta unidad que ya está en función, que siempre ha funcionado y que hoy está remozada con todo el confort en el centro de salud mental especializado que hay aquí en San Francisco, de Macorís, que es la unidad de cuidados ambulatorios que funciona en Cernidad. Vamos a la pausa, regresamos con la doctora Milagro Sierra.